Chicos, hoy vamos a buscar las cosas para ir a acampar. Una carpa, un saco de dormir y un colchón insalvo. ¡Vamos! Chicos, vamos a ir a la tienda de creatón a buscar las cosas de casting. Eh, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. ¡Vayamos! Chicos, ya entramos a la tienda de creatón y llevamos a comprar las cosas de casting y como ves, acá está ahí. Chicos, ya tenemos todo para ir al camping. Tenemos carpa y saco de dormir. ¡Mucho más! ¡Vaya, vamos! Chicos, ya llegamos al camping y voy a grabar la carpa. Aquí está. ¿Te ayuda Agustín? Sí. Chicos, miren. Miren cómo hay chicos. El pico es de color azul. Chicos, ya está listo la carpa, miren. ¡Uy! ¡Hola! ¡Ah, bueno! ¡Y es gigante, chicos! ¡Es gigante! ¿No me abrí por aquí? ¡Sí, es gigante! Chicos, ya estamos en la capa de dormir. Ya echamos los cojines y echamos muchas carpas para dormir. Y es cómodo, chicos, pero no, no, ya estoy encima. Y está calentito aquí adentro, chicos. No sé, no sabía cómo ir a las carpas. Y me gusta como que estuviera en mi casa. Chicos, aquí en el camping hay una tinaja. Caliente. Miren. Es pequeño, pero es muy caliente. Me refalé. Me refalé en el... En el... En la... En la... Uy, y está calentito. Me refaladí, pero calentito. ¡Oh, qué rico! Hasta hay un asiento. Y me siento. Está súper rico. Son más ríos que las otras piscinas que hay. Está más calentito. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!